Hoy estuve escuchando la marcha de la gente de Radio Chaco. Por supuesto que tienen razón en la situación que están, pero ustedes saben, y yo creo que quiero que la prensa se haga eco de esto. Nosotros en su momento, el gobernador Capitaní dictó un decreto porque ellos tuvieron reuniones con autoridades provinciales. Entonces se preguntó cuánto eran los sueldos, se le dio una pauta para que se le paguen los sueldos. Pero nosotros no le podemos decir a la empresa cuántos medios de prensa hay en la provincia, hay más de 200. La provincia no se puede hacer cargo de las empresas privadas. La provincia puede ayudar, puede dar un subsidio, puede dar una pauta más. Pero a ver, yo escuché los discursos. Nosotros no somos responsables que los empresarios no cumplan con las normas, no le paguen los sueldos. Capitaní le ha librado cheques para que se paguen, cheques que se están cobrando en este momento, para que se paguen a los empleados. ¿Y qué hicieron los empresarios? Se guardaron la plata. No es responsabilidad nuestra. Capitaní hizo un decreto para eso. Entonces, yo hoy escuchaba al gobierno provincial que no se hace cargo, en la actualidad se están cobrando esos cheques y no se les paga los sueldos a los empleados. Entonces, no es que el Estado mira para otro lado. Ahora, todos los medios, la prensa es independiente. Yo no puedo decir de que yo cae una empresa periodística privada y yo voy a ir a auxiliar. Imposible. Pero entendimos la cuestión, lo entendió el gobernador la cuestión de una radio tan emblemática, una radio de Chaco, familias con mucha antigüedad. Y si hizo un convenio, se le manda mensualmente, se le mandó los cheques, se libraron cheques. Inclusive, los empleados fueron al banco a pedir de a ver qué manera había de paralizar el cobro. Los cheques le dijeron, a mí no podemos hacer nada, los cheques están librados. A la orden de la empresa. Hagan las denuncias. Pero nosotros no podemos paralizar los pagos. Entonces, nosotros hemos cumplido como Estado. Yo lo lamento por las familias de Radio Chaco. Pero nosotros hicimos lo posible, ayudamos económicamente. Y esto hay que tomar conciencia. Entre todo, solucionar los problemas. Me están diciendo el tema de las pautas. El tema de las pautas yo tomé medidas muy fuertes con el tema de las pautas. Había pautas cerca de 7 millones de pesos, yo creo que están bajadas a menos de un millón. Pero me entero, hago bajar las autoridades. Y en esto le quiero decir lo siguiente. Cuando sale la noticia en un medio, en un medio de prensa acá, de alta tirada, sale la noticia que se cae el puente Nienbucú, Puerto Bermejo. Una hoja entera. Cuando yo viajo a Paraguay a firmar la factibilidad del puente, me sacaron media hoja. Cuando lo recibo ayer al gobernador de Nienbucú, que viene a corroborarme en la construcción del puente, me sacan 10 centímetros. Ese señor, ese comunicador que maneja ese medio, él y sus parientes, pero usted cómo cobra pautas. Ya tiene cheques librados hasta fin del 2015 del Banco Chaco para cobrar sumas de 50 mil pesos cada uno. Entonces sepan qué se hace con las pautas. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Entonces, vamos a terminar con la demagogia. Y los medios chicos a veces se animan como el gobernador a un hombre como doy yo. Porque si ustedes quieren que yo sea equitativo, vamos a empezar. Si quieren que yo sea equitativo, vamos a empezar a poner la cara a todos, no solamente al gobernador. Porque yo estoy cansado de los aprietes. ¿Ustedes creen que lo que hicieron con Shakira hace dos o tres días no es un apriete al gobernador? A ver, Esquivel, candidato al Consejo de la Magistratura, en uno de los diarios de principal tirada, sacó tres meses de que era candidato a gobernador del Chaco cuando yo era candidato junto con Capitaniz. ¿Sí o no? Hubo una señora que hoy ocupa un cargo en la justicia, fue propuesta como diputada nacional y en su momento ella rechazó el cargo. ¿Sí o no? Hay una funcionaria que se presenta, tiene un hijo que es funcionario mío. Y ella entró en la época política y su esposo fue funcionario político toda la vida. Y así un secretario general que tiene el mismo cargo que tuvo Shakira, hoy es funcionario de la justicia, puesto, salió de acá y lo pusieron ahí. Y se presentó al concurso. Nadie dijo nada. Lo escracharon a Shakira, ¿para qué? Para atacar al gobernador. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución? Yo no tengo nada que ver con el Consejo de la Magistratura, ni siquiera sé los nombres de la cantidad de personas que están rindiendo, que están concursando. Pero como la Constitución dice que yo tengo que designar, porque tiene que venir un nombre, el nombre vendrá. Y si esto se vota, se reclamó años acá para que se transparente con un concurso. El concurso fue transparente, estuvo la prensa, todos rindieron. ¿Atacar a una persona? Porque posiblemente tenga la información, posiblemente yo tenga la preferencia por alguno de los candidatos. ¿Qué es delito eso? Si ese candidato es idóneo, es honesto, cumple con los puntos necesarios, por supuesto que tengo que decidir yo, pero tengo que decidir con la propuesta que me manda el Consejo de la Magistratura. Ahora no voy a designar yo al candidato. Entonces, estos operativos que se hacen en la prensa, ¿y sabe qué? No se hacen para castigarlo al gobernador, ni para castigarlo a Shakiri. Se hacen por la pauta. Porque están acostumbrados a llevar millones de pesos acá. Y yo les dije, de 7 millones, ahora las bajé a menos de uno. Y no tengo problema en llevarlo a 7. Ahora yo voy a destinar 7 millones a pauta, cuando estoy recibiendo en lotería el informe 2013, que recaude casi 9 millones de pesos por mes, cuando yo puedo hacer una obra con esa plata por mes, una obra por mes puedo hacer en el Chaco. Voy a destinar a prensa. Y cuando sé que ese dinero no llega, toda la prensa llega a 3, 4. Y me tengo que bancar los medios de mayor tirada, que te pegan todos los días con cartas de lectores. Hoy una carta de lector, hablando de un tío mío que es médico, que está enfermo, pobrecito, porque es alcohólico, y lo publican. Una hermana de mi mamá que ya tiene 85 años y tiene que leer en el diario que publican que su hermano médico es alcohólico, para pegarme a mí, porque es mi tío. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Y quién dirige eso? No es el medio. Es un señor que está acostumbrado a manejar a los gobernadores en el Chaco. Y yo sabía en la altura a quién yo me refiero. Apretador profesional, apretó a gobernadores anteriores, que se resistieron tiempos. Y yo no tengo ningún problema. Va a salir, yo soy seguro, porque opera, tiene apoyo de funcionarios nacionales, porque tiene apoyo de funcionarios que están aún dentro de mi gobierno. Tiene apoyo de funcionarios nacionales ligados a mí. Entonces se cree impune. Y durante años se manejó así la prensa en el Chaco. Pero lo tienen que decir ustedes también, no solamente este Gil del gobernador. Díganlo ustedes, porque si no después reclaman pautas, que yo cobro dos mangos, que yo cobro tanto, pero nadie habla. Entonces, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún problema, me comeré las querellas que sean. Pero a mí me pusieron acá en este gobierno para transparentar la administración y para cumplir una obligación. Yo sé que un medio de prensa que inclina todas las noticias hacia un candidato político de la oposición y a nosotros nos tira todo pálida, influye. Porque crea opinión. Yo no soy ningún Gil. Sé que ocurre. Pero es hora de que dejemos los intereses políticos de nuestros y aún partidarios que los voy a arriesgar, no tengo ningún problema, para que de una vez por todas se termina la corrupción en esta provincia. Y estos comunicadores que se creen dueños de la vida y de la honra. Este señor, por un piquetero, me hizo acusar de homicida en ese diario. De homicida, de un amigo mío. Entonces esto se tiene que terminar. Gracias.